¡Ari, qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¡Ari, no porfa, tío! ¡Ari, mírame a los ojos! No confío en ti, ¿vale? No, ¿por qué? Porque no, yo no confío en... en Arta No, porque es tu padre y a mí no te lo estoy diciendo que puede confiar en mí No, porque estoy de nuevo Arta, está llorando la Ari ¿Cómo que está llorando? Tiene que solo confiar en ti que no sé qué Que no, no vaya, porfa, te lo estoy... ¡Que está fatal! ¿Qué le pasa? Que dice que solo confía en ti, que no sé qué ¿En qué momento se ha puesto llorar por ti? Yo estaba yendo y me ha encontrado ahí que si la habían llamado, que no sé qué Le has preguntado por qué está llorando Todo, no sé ¿Pero por qué estás llorando tú también? Porque me da ganas de llorar al verla así porque dice que no confía en mí, solo por ser nueva ¿Por qué no confía en ti? ¿Y en quién confía? En ti, solo Ve, pero... ¿Qué cojones está pasando en esta casa? ¡Ari! 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 ¿Qué le pasa? ¡Ari! ¿Estás bien? ¿Pero qué? ¿Qué te está pasando? ¡Ari! ¡Ari! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Ari! 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 ¿Pero qué te pasa, Ari? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, Ari? Vamos a tranquilizarnos y nos ponemos bien ¿Por qué? ¿En qué momento ha pasado todo esto? ¿Y si estabas bien? ¡Hace nada! ¡Ari! Muy en serio Ahora me vas a contar absolutamente todo lo que te ha pasado, ¿vale? ¿Y por qué te has puesto así? Sí, me lo vas a contar porque tú y yo tenemos confianza, ¿vale? Tendemos el agua Y limpia la cara Te lo estoy diciendo en serio Enfágate la cara Y después estamos tranquilos, ¿vale? Y me lo cuentas todo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy flipando, tío Limpia la cara aquí y me lo vas a contar todo ahora, ¿vale? Hasta los últimos detalles de todo, 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 todo Ahora mismo estamos flipando, es la primera vez que... ¿Qué le pasa esto? Ya está totalmente tranquila, totalmente tranquilízate Porque es que estamos todo el mundo ahora en los nervios ¿Qué cojones es la pasada? Ya está, ¿estás dispuesta a contármelo? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿no confías en mí? Sí Yo soy el primero en que te voy a defender Si te han hecho algo, yo voy a ser el primero en ir a por ellos Te lo voy a parecer una tontería No, no, no A mí no me va a parecer una tontería Si tú estás mal, yo estoy mal ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Has ido hoy en el cole o qué ha pasado? En el cole Vente a tomar aire fresco porque aquí dudo yo que... Vale, Ari Ahora quiero que respires y sueltes, ¿vale? No Respiras y sueltas Siéntate, Ari Siéntate Siéntate conmigo ¿Quieres que me siento yo contigo? Siéntate, siéntate No ¿Qué ha pasado ahí en el cole? Que un niño había dicho Sí Que quien tenía maquillaje y skins en Fortnite Y yo que le decía que sí cuando no tengo ni Fortnite Pues no, le había dicho que no y que no Tú no tienes skins en Fortnite Vale, pues si no tienes ni tampoco tienes maquillaje ¿Crees que eso es un problema? ¿Ves? Te parece una tontería No, 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 no Estás ahora mismo en primaria Si quieres, vamos a hablar ahora mismo con el niño ese y se lo explico yo Y si quieres después vamos al centro comercial y te compramos un monturazo de maquillaje O un monturazo de cosas que a ti te gusten, ¿vale? Porque yo no quiero que estés mal porque un niño, un tonto, él no es nadie comparado contigo Punto pelota O sea, tú, tranquila, ¿vale? Vamos ahora mismo a hablar con el niño de Fortnite y se lo explicamos todo, ¿vale? ¿Te parece bien? Perfecto Ven aquí Ariadna porque estamos con los dos niños ya Eh, vosotros dos, chavales ¿Qué pasa? Me estáis contestando, ¿eh? Tenéis mucho valor para contestar, ¿eh? ¿Dónde va? Que estoy motivado Yo voy motivado a donde yo quiera Tipo, ven para mi casa, a ver si tiene toda la consulta Bueno, bueno... ¿De qué curso era? Uno es de mi clase y otro es de dos clases superiores De dos clases superiores, ¿eh? Así que, ¿quién es el tío de las dos clases superiores? Yo Siendo tú dos clases superior a mi hija Me quieres decir que tú te metes con ella Pues sí Como te vuelvas a meter con mi hija Te lo prometo Que voy a tu casa y voy a hacer lo que sea necesario Para que te caes la boca Pues ya verás que el lunes ya verás No, no, el lunes ya te diré yo Que vamos a hablar con la directora Y tus padres van a venir al colegio ¿Pero dónde vais? ¿Un fantasma? ¿Vos? ¿Y somos mandos? ¿Rentarnos? ¿Rentarnos? Yo se lo escucho el nombre y digo Pedacudos, paredes, que me tienen que ser No pasa nada Entonces lo vamos a demostrar Bueno, el primero, el chaval este de 84 clases superiores que se quede Dios aquí Yo, yo, yo que le he ganado al primero le he ganado al primero 3, 2, 1 vamos Egea ahora mismo es tu turno de ganar es tu turno es tu turno Egea tu puedes Egea pero que me estas contando de malo a ver vamos de hecho ahora mismo vais a poner los dos contra mi pringao porque juego yo ahora mismo hay quemada una bala no, no, no les queria humillarlos se ríe hasta mi hija de vosotros de los putos pringao que sois ya pero porque os esta esperando entre vosotros mismos venga pa tu casa a tu casa a pico venga a pico al primero muerto a tu casa a vuestra casa a vuestra casa puto pringao ahora amigos que ahora amigos me vais a dar la skin ya acaban de irse el mundo o sea se acaban de ir hola que llorones hola y ahora chicos turno de hacerte regalos mafiarusa hemos traido a Ariadna a un sitio gigantesco donde hay un montonazo de tiendas de absolutamente todo y simplemente te digo que la cosa por la que los niños esos se rían de ti hoy te lo prometo que la vas a tener al 100% pues mafiarusa hemos venido a una tienda llamada The Cosmetics Company Store que no le estoy haciendo promoción pero ya le he hecho promoción sin que se den cuenta y aquí vamos a intentar comprarle algo a Ariadna que le sirva bastante para el colegio para sorprender a todo el mundo tenemos un montonazo de pintalabios aquí para elegir a Ariadna Ariadna que color de estos pintalabios te gusta más este esta muy chulo también este esta muy pero que muy chulo de hecho Ariadna para ti yo creo que es que te va a venir genial tu color favorito de todos estos cual puede ser tu crees que ese rojo pero es que el fuerte explícaselo lo que pasa con el rojo fuerte ya lo se se queda permanente y se queda agradable entonces después queda rosa entonces para coger un rojo te recomiendo pillar este que es más suave yo sinceramente no tengo ni idea de lo que están hablando así que de momento podemos fichar este rosa si pillamos una cajita yo creo que ese va a ir muy pero que muy bien para nuestro pequeño regalito para Ariadna 19.000 millones de colores y para que para que o sea si tu estas guapa si estas guapa si si tu estas guapa con tu color natural pues estas guapo con tu color natural punto pelota y si tu estas o sea y los chicos que van al gimnasio que pues se ponen musculos y estas guapas igualmente eso para que sirve por favor y más cosas y estos son sombras de ojos sombrillas de labios sombrillas de ojos yo no entiendo ni nada de lo que esta pasando ahora mismo en esta tienda cara se riendo a mi porque yo no entiendo yo entiendo menos de maquillaje que de otra cosa no entiende nada yo te quiero comprar algo bonito para ti pero es que tu no paras de reírte de mi todo el maldito rato Egea explícame que es estas cosas crema eso son lociones hidratantes explícame lociones hidratantes para hidratarse si la piel este es 64 64 euros me quieres robar ahora mismo Ariadna de mi cartera este es 90 euros o sea esta esta como sois las tías que elegís lo más caro siempre pero siempre lo más caro a ver Ariadna yo te quiero comprar algo pero tampoco me quiero comprar un lamborghini de maquillaje por favor tienen una maleta pero porque tienes una maleta para el maquillaje para todo para tener el ordenado ahí lo tienes ordenado y entonces puedes coger lo que quieras y si sabes donde esta cada cosa exacto yo no se ni donde están mis camisetas voy a saber donde esta Arta me vas a comprar algo o que sinceramente ya tengo varias cosas fichadas de esta tienda porque me ha gustado un montonazo espera espera esto si es de calidad 120 esto si es de calidad y las cosas de 30 euros no son de calidad no a partir de 100 es la más digamos que me llamar es una duradita y esta zona es literalmente 15 minutos hablando con la chica del maquillaje estoy harto ya así que vamos a acabar este circo ya amigos y amigas por fin hemos comprado una cosa super pero que super tocha el que adivine el riñón y medio que me han costado estas dos chicas hoy en los comentarios es un dios a ver por favor Egea tú que controlas esto enseña por favor lo que le hemos comprado a nuestra preciosa le hemos comprado un rimel un rimel que no tengo ni idea para que sirve esto pero bueno es de las pestañas es el mejor muy bien mucha pestaña me encanta la pestaña y nos hemos decantado por este pintalabios por este pintalabios porque no te gusta tanto el rojo bueno pues yo creo que tus amigas de clase van a decir Ari es la más guapa de todo el colegio de momento yo creo que mi hija está bastante contenta conmigo ¿no es así? las mujeres se burlan de los hombres pero lo que no saben es que hay una sorpresa aún mucho mejor bueno Ari ya ahora mismo que hemos vuelto del centro comercial de maquillarse que ya te lo ha limpiado todo Egea porque es una máquina es una crack soy una persona hola hola vas a tener que elegir una skin la que tú quieras Ari la que tú quieras Ari ¿te gusta una de estas dos skins? están chulas ¿verdad? mira tiene hasta ahí colores me gusta más la otra ¿te gusta más la negrita? hola ¿segura? ¿o te gusta esta? que es una ¿no? ¿cómo que no? dime que esta vikinga te gusta menos madre mía mira si es preciosa vale entonces Arianda confirmamos que quieres esta skin ¿la blanca o la negra? ¿tú cuáles coges? no se me gustan las dos la verdad a mí sinceramente me gusta más la blanca con muchos más colores ¿sí? ¿la blanca? sí señor chicos realizamos el pedido de la skin de Aria ¿y ADNA? el pedido de graaan joder que mal me está saliendo de este video i 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 ¡Gracias!